Viernes 13 de enero, 9 y media de la noche en el Costa Concordia. Un mensaje tranquilizador en portugués anuncia un problema de generadores eléctricos. La situación está bajo control, afirma la voz. Pero el navío acaba de sufrir un choque extremadamente violento y se escora hacia vavor. El anuncio se sucede en varios idiomas. No hay razones para acceder al pánico, por favor, permanezcan tranquilos. Nuestros técnicos trabajan para resolver el problema, dice la voz en alemán. La alerta general no se da inmediatamente. Ciertos testigos hablan de una hora después de la colisión del barco contra la roca, otros de hora y media. Hay que evacuar a las 4.229 personas del Costa Concordia, de las que 1.023 son miembros de la tripulación. El tiempo apremia y los pasajeros son presas del pánico, como muestra este vídeo. No hay suficientes lanchas salvavidas para todo el mundo. Algunos pasajeros se tiran al agua, en la oscuridad, para intentar alcanzar la costa a nado. Entre tanto, el capitán Francesco Esquetino ya ha abandonado el barco a bordo de una lancha de salvamento con su segundo oficial, Chiro Ambrosio. Desde la capitanía de Liborno, el oficial Gregorio de Falco le combina que vuelva al navío. ¿Qué está haciendo, comandante? Estoy aquí para coordinar el rescate. ¿Qué va a estar coordinando ahí? Vaya a bordo, coordine el rescate desde a bordo. ¿Pero no se da cuenta de que aquí está oscuro y no vemos nada? ¿Y qué? ¿Usted se quiere volver a su casa? Esquetino hace una hora que me está diciendo lo mismo. Vaya a bordo ahora mismo. Vaya a bordo. La capitanía grabó esta conversación a la 1.46, pero el comandante, refugiado en una roca desde las 12 y media, no vuelve a subir a bordo para dirigir las operaciones de rescate que se prolongan hasta las 6 de la mañana, según los bomberos. En tierra firme, los supervivientes cuentan su noche en el infierno. Fuimos lanzados y como somos buenos nadadores, no estábamos preocupados por nosotros, pero había una familia francesa al lado con su hijo de 10 o 12 años que se tiraron tan bien al agua como nosotros. El domingo, 15 de enero, una pareja de recién casados surcoreanos fue rescatada tras 30 horas atrapada en su cabina. Otros pasajeros no tuvieron esa suerte. En total, el naufragio del Costa Concordia costó la vida 32 personas. El barco encalló a solo 150 metros de la isla de Giglio.